Me desperté, amándote, me desperté, pensándote, me acosté, me desperté, todo mi día fue para ti, te imaginé, amándote, y te encontré, pensándote, amándote, y amándote, accelerándote, todo mi día fue para ti, te imaginé, amándote, me desperté, pensándote, me desperté, pensándote, me criterio, ajándote, me desperté, pensándote, no sé, te imaginé, amándote, me desperté, pensándote, no sé, te encontré, pensándote, achándote,lled학, el tema de la vida, Yo me he llegado en mi jardín el café, yo te quiero más, hasta me te pego. De ti me siento enamorado, 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 de ti me siento enamorado. Y seguimos. No me siento enamorado, de ti me siento enamorado, de ti me siento enamorado. No me siento enamorado, de ti me siento enamorado, de ti me siento enamorado. No me siento enamorado, de ti me siento enamorado. No me siento enamorado, de ti me siento enamorado. No me siento enamorado, de ti me siento enamorado. No me siento enamorado, de ti me siento enamorado. No me siento enamorado, de ti me siento enamorado. No me siento enamorado, de ti me siento enamorado. No me siento enamorado, de ti me siento enamorado. No me siento enamorado, de ti me siento enamorado. No me siento enamorado, de ti me siento enamorado. No me siento enamorado, de ti me siento enamorado. No me siento enamorado, de ti me siento enamorado. No me siento enamorado, de ti me siento enamorado. Así soy yo, complicado y aturdido, yo por ti me siento bien, déjame tener tu amor. Así soy yo, quiero detener el tiempo, para decirte lo que siento, entrar en tu vida amor. Así soy yo.